Saludos y bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Maduro aseguró que María Corina está en Colombia conspirando. Cancillería no se ha manifestado al respecto. Pese a todas estas afirmaciones de Maduro, no mostró pruebas contra la opositora venezolana. No olviden dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de lo que comenten en este video. María Corina, líder opositora, fue acusada por Nicolás Maduro de buscar financiamiento del narco en Colombia para conspirar contra su gobierno. Según estas declaraciones en su programa, Machado estaría involucrado en actividades conspirativas en Colombia, aunque no presentó pruebas que respalden sus afirmaciones. Estas acusaciones surgen en medio de las tensiones políticas en Venezuela, donde Machado fue una figura prominente de la oposición en el triunfo de las pasadas elecciones venezolanas. Es una criminal que a esta hora está conspirando, cuando se fue el país a buscar dólares en Colombia. Machado está en Colombia y el narco la está financiando ahora de frente y está moviéndose por ahí para ver si puede mandar para poner un aum por allá, un aum por aquí, en una idea loca de ambición lujuriosa, desmedida de poder para ella y para ese grupo de fascistas, así afirmó Nicolás Maduro. La situación de Machado se ha vuelto más compleja desde las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó Maduro como ganador. Sin embargo, la opositora ha denunciado fraude electoral, respaldada por actas que, según ella, demuestran que el verdadero vencedor fue Esmundo actualmente exiliado en España. Esta denuncia ha sido apoyada por varios países e instituciones que cuestionan la legitimidad de los comicios, incluyendo una revisión del Centro Cárter que calificó el proceso como fraudulento. En respuesta a las acusaciones de Maduro, Machado ha mantenido su postura de permanecer en Venezuela a pesar de las advertencias. Su última aparición pública fue el 28 de agosto y desde entonces ha optado por la clandestinidad, temiendo por su seguridad y libertad. grupo de países emergentes BRICS por parte del régimen de Venezuela. Lula agregó que quiere que Venezuela viva bien y que sus autoridades cuiden de los ciudadanos con dignidad, pero buscó alejarse de la crisis desatada tras el cuestionado triunfo electoral de Nicolás Maduro, que no ha sido reconocido por Brasil ante la falta de difusión de las actas como se lo había exigido. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando vamos a tratar con otros países y otro presidente. Creo que Maduro es un problema venezolano y no es el problema de Brasil. Así que lo siguiente, sabes, yo quiero que Venezuela viva bien. Ya sabes, se preocupan por la dignidad de las personas y me ocuparé de Brasil. Maduro que se preocupe de él, que el pueblo venezolano se preocupe de Maduro. Me preocupo de Brasil y sigamos adelante. En Sao Paulo, Brasil, saludamos a Uriah Fanceli, analista de Política Internacional. Uriah, bienvenido. Gracias, es un placer estar aquí. Uriah, ¿en qué momento a Lula se le convirtió Maduro, a quien llamaba, por cierto, su amigo hasta el año pasado apenas, en un dolor de cabeza? Lula, creo que percibió hace unos meses que esto tiene un custo electoral muy grande en Brasil. La política externa tiene ahora un custo electoral grande en Brasil. Percibió eso, no fue con Venezuela, pero sí con Israel hace unos meses, cuando hizo algunas acusaciones, por ejemplo, llamando lo que hacía Netanyahu de genocidio. Y lo mismo pasa con Venezuela, porque la derecha, la izquierda, los dos lados en Brasil entienden que lo que hay allá es una dictadura. Entonces, Lula, para no perder más apoyo de lo que ha perdido por otras declaraciones que hizo acerca de la política internacional, él decidió cambiar su postura histórica con Venezuela. Fíjese que en la entrevista con Haji Tedié, Lula decía que no podía pelearse un día con Nicaragua y otro día con Venezuela. ¿Se resquebraja la alianza populista en la izquierda latinoamericana con las autocracias del continente? Puede ser, pero creo que todavía es muy temprano para decirlo. Mismo que esta red de autocracias latinoamericana esté siendo rompida, hay otras redes más preocupantes, más largas, que están ahora a ser construidas. Por ejemplo, si Brasil deja de estar tan presente en Venezuela, ¿qué va a pasar? Va a haber un espacio para que vengan otros países, otros regímenes todavía más autoritarios, como es el caso de China y de Rusia, por ejemplo, que tienen un interés muy grande en la región. Entonces, creo que al salir de Venezuela, Brasil deja el país todavía más vulnerable para ser ocupado por regímenes más peligrosos. Bueno, y lo decía el viernes Nicolás Maduro sellando una alianza en materia de inteligencia con Rusia. A pesar del malestar en el madurismo por las posiciones de Brasil, incluyendo el veto en Briggs, lo cierto es que a Lula le ha faltado, según críticos, mayor carácter, mayor firmeza para rechazar el fraude electoral en Venezuela. De hecho, si bien no reconoce el supuesto triunfo de Nicolás Maduro, tampoco reconoce la victoria de Edmundo González y la misma Cancillería, el Palacio de Itamarachí, parece tener una posición más firme que la del propio mandatario. ¿Qué debe hacer Lula de aquí al 10 de enero? Digan que debe sellarse el cambio de mando en Venezuela. Creo que no tiene mucho que hacer. Creo que cuando Lula afirma que Maduro es un problema de Venezuela, por ejemplo, adopta claramente una postura bastante cobarde en la que intenta distanciarse del problema como si no hubiera contribuido a causarlo. Durante muchos años, Lula ignoró las críticas que recibía de la oposición y de otros brasileños que advertían que lo que ocurría allí era la consolidación del régimen autoritario. Cuando él y su partido intentaban proteger al régimen de Maduro diplomáticamente y defendían, por ejemplo, su inclusión en el Mercosul o en otros acuerdos comerciales, todo esto buscaba ayudar a consolidar esta nueva versión del chavismo en el poder. Por lo tanto, Lula tiene su cuota de responsabilidad y lo entiende, pero ahora lo ignora porque políticamente le conviene. Entonces, lo que tendría que hacer, creo yo, es presionar, presionar como hacen otros países. Justamente en algún momento se llegó a pensar que Petro en Colombia y Lula en Brasil podrían influir de alguna manera en una transición política en Venezuela. Ellos han sido criticados por ser demasiado suaves. ¿Esto aún podría ocurrir? Creo que no, porque lo que podría hacer Lula era intentar, por ejemplo, ofrecer una salida, algún tipo de amnistía, de refugio para Maduro y para su alrededor, para la gran cúpula del gobierno. Pero es muy complicado porque hemos visto en la historia ocasiones, como por ejemplo pasó en Argentina hace unas décadas, que un expresidente fue perdonado, pero más tarde fue nuevamente culpado de lo que había cometido durante la dictadura. Entonces, entiendo que es complicado, entiendo que lo único que puede hacer Lula es presionar, pero también al mismo tiempo ofrecer soluciones, ofrecer salidas. Pero mientras Maduro, que tiene un tercio de los 34 ministerios a su lado, creo que va a ser muy difícil que acepte la derrota. Urián Fanceli desde Brasil, gracias. Noticias al Día